Las páginas de captura, las cartas de venta y los embudos de marketing son herramientas modernas y eficaces para atraer tráfico cualificado a nuestros sitios web. Punto Tecnológico cuenta con las más modernas herramientas en este sentido que te pueden ayudar a ti emprendedor, profesional, pequeño empresario a lograr mayores visitas a tus páginas web. Toma contacto con nosotros y juntos hagamos un trabajo colaborativo y participativo que se va a traducir sin lugar a duda en mejores ventas.